La desaparición y asesinato de la periodista de la prensa gráfica, Carla Turcios, causó gran conmoción en el país el pasado fin de semana. El cadáver de la comunicadora de 33 años fue localizado en la carretera longitudinal del norte en Santa Rosa, Huachipilín, el sábado por la tarde y reconocido por sus familiares el domingo. El cadáver se encontraba vestida con un jeans, pero tiene además del cuerpo dos bolsas plásticas alrededor de la cabeza y además de dos bolsas plásticas una prenda de ropa íntima, que en este caso se constata no era la de ella. Por la forma en que fue asesinada Carla Turcios, la abogada Silvia de Bonilla, presidenta de la Fundación Mujer Legal y Xochitl Bendec, del ISDEMU, señalan que debe investigarse como un feminicidio. De cómo fue encontrado el cuerpo amarrado, probablemente con señales de tortura y el simbolismo alrededor del cuerpo denota que era una violencia dirigida exclusivamente a ella por el hecho de ser mujer. Este hecho delictivo ha sido planificado, ha sido realizado por dos o más personas que confabularon y se tomaron el tiempo para verificar que ella estuviese sola, si es que sí, fue como dice el esposo, para sacarla de su casa. En un par de horas estar asesinada, la forma en la que ella fue asesinada me hace creer que fue torturada. Aquí es importante precisar que es un feminicidio. Es la forma extrema de violencia de género hacia las mujeres y que puede culminar en la terminación de la vida de una mujer. Datos brindados por el ISDEMU y de la Fiscalía General de la República detallan que entre junio de 2015 y junio de 2017 se judicializaron 290 casos por feminicidio. De estos, hubo 59 condenas. En 18 casos hubo absoluciones. Todavía tenemos una sociedad con una gran carga de machismo, que todavía maneja muchos estereotipos de género y que nos falta trabajar mucho en la prevención y en el desaprendizaje de una serie de conductas que siguen promoviendo la violencia hacia las mujeres. El asesinato de la periodista Carla Turcios acaba siendo uno de los 135 feminicidios reportados por la PNC en lo que va del año. Pero la Fiscalía debe recorrer un largo camino para probar que se trata de un feminicidio y no del homicidio de una mujer. Probar la misoginia, probar el odio, probar de qué forma esa violencia va dirigida específicamente contra esa mujer por ser mujer. Y hay toda una serie de pruebas técnicas que es posible implementar, pero eso requiere que desde el inicio toda muerte de una mujer sea investigada bajo la premisa de que es un feminicidio y no al contrario. Un feminicidio tiene penas de cárcel más duras que un homicidio. Estas van de 35 a 50 años de prisión. A pesar de esto, en las calles las mujeres aseguran no sentirse protegidas y señalan que siempre están expuestas a diversas clases de violencia. En este país todos vivimos así, con el miedo que en cualquier momento nos puede pasar algo. Yo me siento insegura, porque no hay seguridad en realidad. Y como mujer uno a veces anda expuesto a que le pueda pasar algo por la delincuencia como está. Algo muy lamentable lo que hemos estado viviendo últimamente con oír lo de la periodista, pues no solo ella, se han oído casos de muchas mujeres más en nuestro país, ¿verdad? No, yo no me siento segura yo con el sistema judicial en cuanto a la protección de las mujeres. Max Villalta, TCS Noticias.